¿Qué es la lucha libre? Yo me fui a una secundaria, ella se fue a otra, después yo regresé a donde yo trabajaba anteriormente, que era un videoclub, pero yo regresé y yo regresé ya con mi carrera. Yo soy enfermero general titulado y vuelvo a ver a esta persona y hasta entonces supe por qué le decían a la luchadora, porque ella ya entrenaba cuando estaba en la primaria y ella luchaba, lucha con el nombre de Gatúbela en Saltillo. Un saludote. Y gracias a ellas que pues ando aquí, ¿no? Y pues a todos los compañeros que me impulsaron en Saltillo, que me daban ánimos de que pues yo no tenía como que responsabilidad en cierta forma, ¿no? De hijos y todo eso. Y pues vine a probar suerte aquí al Distrito Federal. Me gustó el nombre porque igual, igual este, me lo sugirieron mis profesores en Saltillo. A mí me gustaba Diva Star, pero ellos me decían que era como que mucho nombre, como que mucha responsabilidad y todo eso, ¿no? Entonces yo dije, bueno, igual y sí por lo de Diva y lo de Estrella, ¿no? Ellos me sugirieron, como a mí me iban a manejar en el bando de Rudo, me sugirieron el Salvaje. Y me gustó porque aparte se me hizo que se escuchaba como que original. Me gustó Diva por lo del personaje y Salvaje por lo del bando en el que me iban a empezar a manejar. Bueno, sí, hay muchos compañeros que así han empezado, ¿no? Igual yo pienso, no sé, a lo mejor estoy equivocado. Igual ellos lo hicieron de esa manera, también como que para perder el pánico escénico y eso, ¿no? En lo que se puede decir o se escuchará feo salir del clóset o mostrarse tal y cual son, ¿no? Yo siempre empecé con mi personaje y como Diva Salvaje, te digo, atrás de una tipaz, por perder el miedo, por acostumbrarme, por el trabajo, no sé. Y pues yo lo empecé así porque yo desde un principio yo quise ser exótico, ¿me entiendes? Entonces, si me ha llamado la atención tener otro personaje como hombre, pues lo hubiera hecho. Pero desde un principio me llamó la atención y siempre quise ser. Ahora sí que si iba a ser luchador, yo iba a ser luchador exótico. Este, pero es por eso que, bueno, al menos yo pienso que es por eso se debe seguir uno preparando, ¿no? Para que no nos apunten con el dedo de que por el hecho de ser lo que somos, o sea, somos, pues ahora sí que cero a la izquierda o unas personas X, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, de los homosexuales o gay que hay, o sea, muchísimos son de los mejores chefs, muchísimos son de los mejores diseñadores, muchísimos son de los mejores estilistas. Y, o sea, ¿qué te puedo decir? No hay excepciones porque pues en la lucha libre podemos hablar, por ejemplo, de Casandro, este, de Pipinela, no sé, o sea, que también en el medio o en el ambiente luchístico no fue la excepción, ¿no? Sino que también hay gente que es gay y ha sobresalido y ha salido adelante. La gente va a ver un exótico, va a ver el glamour, va a ver este, su imagen para empezar, su maquillaje, su peinado, sus plumas, su todo eso. Yo creo que un exótico no es nada más el que se pone medias, se pinta los labios y sube a un ring, ¿no? Yo creo que hay que tener respeto por desempeñar este papel, este trabajo como lo es la lucha libre. Tratar de no ser vulgar porque pues muchas de las veces se le sale a uno que, ya sabes, gritan esto, que las señas y todo, pero pues a últimas yo creo que es parte del trabajo, ¿no? Pero yo creo que sí hacerlo con respeto y si vas a ser exótico, pues tratar de ser lo más exótico que tú puedas con tu imagen y bien presentado. Eso viene de muchísimos años atrás, la verdad, o sea, pero pues ahora sí no le veo la diferencia, ¿no? O sea, no veo la diferencia o no veo el motivo por qué ellas no lo puedan, este, ahora sí decir, ¿no? Abiertamente como uno, o sea, el género de diversidad es igual, es lo mismo, estamos ejerciendo la misma carrera. Yo no sé si a lo mejor no les sea permitido o les dé pena o no sé la verdad, pero pues si son o no son, pues ahora sí que tú haces tu trabajo, ¿no? La gente te va a reconocer o así que vaya por eso, por tu trabajo, independientemente de tus preferencias y este, pues ahora sí que la verdad no entiendo por qué no lo hacen, ¿no? Así por pena o por qué las van a señalar o no sé. Yo siempre he dicho, mira, digas, hagas o no hagas, hagas bien o no hagas bien, siempre te van a señalar, inclusive los mismos compañeros. Entonces yo no veo el por qué o cuál sea el problema de que ellas, las que sean claras o sea, no se declaran. ¡Gracias!